LinkedIn Jobs, cómo encontrar ofertas de empleo, una de las herramientas más potentes que tiene LinkedIn que te ayudará a lograr ese objetivo. A lo largo de este capítulo veremos cómo hacerlo, qué recursos tiene y cuál debe ser la manera más eficaz para que lo consigas. LinkedIn Jobs, una, insisto, de las herramientas que vamos a ver con más calma dentro de LinkedIn para que obtengan los resultados. Comenzamos. LinkedIn Jobs, una de las herramientas más interesantes de LinkedIn. Realmente es un buscador de ofertas de empleo. Entra directamente. En la parte de arriba aparece LinkedIn Trabajo, LinkedIn Jobs. Nada más entrar te encontrarás un buscador como si fuese Google. Ahí lo que debes hacer es poner la palabra clave relacionada con el puesto que quieres buscar. Si es comercial, pon la palabra comercial. Puedes hacer búsqueda por localización para una determinada ciudad o incluso por empresa. Quieres saber determinada empresa qué ofertas de empleo tiene. Una vez bajar la búsqueda te saldrán distintas ofertas en las cuales puedes acceder y puedes revisar qué requerimientos piden, cuáles son sus condiciones. Y si te interesa puedes directamente círse un botón de aplicar. Automáticamente quedarás suscrito a esa oferta. Puede que te hayan descartado, pero que eso no te desanime. Va a haber muchas ofertas, por lo tanto no dudes. Entra todos los días en la parte de LinkedIn Jobs. Revisa si hay nuevas ofertas y si te interesa sigue aplicando a ellas. En resumen, entra todos los días en LinkedIn Jobs. Utiliza su buscador, revisa las ofertas de empleo que más te pueden interesar y aplica si se te encuentras alguna. Si no encuentras no pasa nada. Vuelves al día siguiente y se te encuentras. Será el momento de aplicar. En este episodio hemos aprendido qué es LinkedIn Jobs y cómo puedes utilizarlo para encontrar tu objetivo, encontrar ese puesto de trabajo. Nos vemos en el siguiente capítulo.